Los frescos de la mañana Ya tú sabes For For Fresh 99.9 Los frescos de la mañana Que rico compartir las mañanas con ustedes De verdad que si, de verdad que es el jangueo de todo lunes a viernes 6 a 9 y estamos en una de las secciones Si, dile ahí Wifre, dile ahí Wifre Oye, esta sección es como lo decimos siempre y ya la gente nos llama y nos dice que este programa es otra cosa y de este invitado se va a dar cuenta porque es que nosotros queremos siempre resaltar las cosas positivas que pasan en este país y pasan un montón lo que pasa es que nadie las dice nadie las comenta no le dan foros escucha, oye, esos programas ahí montados eso, con peleas montadas y escucha las noticias negativas y entonces tú dices, pero mano, pero es que es que todo que pasa en este país negativo no señores, los buenos somos más y hay cosas positivas pasando en este país, lo que pasa es que nadie las menciona y esta sección que creamos en este programa como lo hice, es una de ellas donde personas como ustedes o sea, como ustedes con ideas, con sueños con anhelos, con cosas que quieren hacer no saben cómo hacerlas y hoy aquí escuchan el testimonio de gente que tenían esas mismas ideas esos mismos deseos y lo llevaron a cabo y nos van a decir cómo lo hicieron hoy recibimos a Jennifer ¡Ferrican Donuts! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¡Gracias por la invitación! ¡Bien a gusto estar aquí! ¡Cool! Yo quiero que Jennifer nos diga ¿qué ella hace? para que usted sepa ¿qué ella hace? Hago muchas cosas pero realmente pues me distingo en lo que son los postres saludables que se puede dar esos gustitos sin ningún tipo de remordimiento ¡Ah! porque es un balance ¡Ah! y en lo que son también las comidas pero realmente ahora estamos dándole la promoción que es del libro que es el libro que es Jennifer ¿tú eres chef? Sí ¿eres chef? ¿cómo empezaste con esto? Mira fue bien gracioso gracioso ¿verdad? porque yo estaba en ese momento siempre he estado en el área del fitness siempre he estado en lo que es el deporte y en un tiempo estaba compitiendo en lo que es el área del fitness en bikini y una de las razones era que a mí me encantan los dulces y después de que estaba en una alimentación tan estricta venía y me comía el pote de nube ¡Te rebaratabas! ¡Sí! Pero eso es duro eso de compitiendo se tienen que secar técnicamente y con unas dietas en ese último mes es una dieta de pechuga y agua pechuga y agua algo así pechuga roja de almendra algo bien estricto ¡Wow! que no me quejo digo Wifre está en eso lleva cinco años tratando de hacerlo pero va pero va va a llegar va a llegar en vez de keto a mí es el ketón el ketón ¿dónde lo comes? tú lo sabes lo sabes entonces entonces de competir tu problema era que te encantaban entonces los postres y era la parte donde sufrías porque en esas últimas dos semanas es como dice agua por y para abajo y es bien difícil bajar pero subir es súper rápido a menos que estés hablando a menos que estés hablando de masa muscular eso es más difícil pero subir de peso yo te puedo decir eso yo te puedo decir eso es difícil yo nunca me he visto los abdominales para que estemos claros o sea le dije Wife pero yo tampoco me he visto los abdominales así que no no pero tú es tarde para en comenzar no no nosotros estamos claros nosotros somos así nosotros estamos claros en eso lo que pasa es que nosotros logramos que se haga tarde a nosotros nos gusta que se haga tarde pero entonces estaban esas competencias empezaste a sufrir porque no podías comer lo que te encanta los postres y ahí tuviste esa revelación ¿cómo fue eso? sí pues créeme que al principio me quedaban bien feos pero algo y sabían mal para mí me encantaban pero cuando los daba a los mojuelos a la familia mi mamá que es repostera decían nena esto ¿quién se lo come? esto no hay quien se lo coma me quedaban hasta duro que podía matar a alguien o sea que tú tú empezaste a hacer postres para poder comértelos tú para poder comérmelos yo y usaste a tu familia de conejillo de India ellos siempre estaban en desacuerdo porque a mí me encanta dármelo imagínate un quesito de mi madre con esas sufritas reposteras y no sabía tan dulcecito pero para mí me encantaban porque siempre estaba en una te quitaba el antojo exacto y ese era el punto y cuando uno hace las cosas de uno mismo uno pues dice exacto uno le encanta ¿tú recuerdas cuál fue ese primer postre que hiciste para ti? el brownie los brownie y también los muffins de avena ah que rico eso es rico ahora eso es un éxito todo el mundo cuando estaba haciendo una alimentación saludable lo hace pero eso era algo fácil pero el brownie me quedaba ahí todo aplastado bien feo ok entonces decidiste entonces estudiar y ahí fue que entonces empecé a comenzar con los cursos de repostería ¿en dónde los cogiste? ¿fuiste a una universidad o fuiste por online? la escuela de la edad fuiste allá y ahí empezaste y dices no pues yo nunca aprendí a hacer esto porque estos brownies estos brownies son brownies de chocolate y saben a vainilla ¿qué es esto? una pelea porque decía porque ese era uno por ejemplo con el profesor decía pero es que tiene que haber una alternativa de uno hacer las cosas más saludables y claro entonces ahí fue que yo fui comenzando a buscar otros tipos de harina con la misma harina de almendra la misma harina de avena y pues comencé a crear hacía un montón de postres igual que cuando hago el libro la gente piensa que hacer un libro de receta es fácil pero por parte te graduaste dijiste sufriste en el training sufriste en el training dijiste mano yo tengo que inventarme algo porque así como yo hay un montón de gente que le gusta el postre y no se lo puede comer por la razón que sea no solamente por entrenar dijiste voy a estudiar y voy a hacerme chef y voy a aprender a hacerlo de verdad si por mí fuera yo nunca comería el plato principal yo pediría postre de aperitivo postre todo el mundo es que yo comé postre y soy feliz y no tengo que comer es que es la verdad y el cafecito por el lado ya tú decirle que no a un brownie o sea hello no 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 tú no eres una persona que merece estar en mi vida si tú le dices que no a un brownie yo prefiero decirle que en una chuleta que en un brownie ah exacto muy bien eso sí un brownie en sí sabia sabia te fui a estudiar te convertiste en chef y dijiste ok ahora yo voy a empezar a inventar con los pero entonces la parte esta de hacerlo que no que uno no engorde fue porque tú por el trasfondo tuyo por mí y también pues porque tengo familiares que son diabéticos mi abuela mis abuelas te voy a dar el número de mami te voy a dar el número de mami que esconde los chocolates en el sofá la tiraron al medio yo siempre digo para todo debe haber una solución y siempre digo que tiene que haber un balance en la vida porque uno tiene que modificarse o porque uno tiene que matarse tanto en el gimnasio pues hay que ver diferentes tipos de alternativas y ahí fue que dije vamos a lograr esto ok entonces decidiste estudiar miren el primer paso señores ella exacto la motivación la motivación fue mira yo misma para mí misma yo quiero comer postre cuando estoy entrenando y me fui a estudiar y era algo para mí no era algo que yo quería hacer ok te convenciste en chef y ahí vino entonces la otra para hacer un libro exacto para enseñar a la gente ya ahí ya empezaste a hacer los postres bien si lo gracioso de esto es que a mí se me empezó a dar la oportunidad de una señora que la esposa era diabético y ella me veía siempre con los postres que ahí fue que comenzó realmente lo de los postres y me dijo mira tú crees que para el cumpleaños de mi esposo tú puedas hacer 50 brownies yo 50 brownies esos versos me quedan bien feos ya tú sabes que yo mami por favor necesito ayuda para que no me queden tan feos y ahí fue que empezó todo ahí fue que viste la oportunidad de negocio entonces empezó a regalar el jabón mira esos 50 quedaron feos pues mejorados no tan feo verdad y tuve que hacerle 50 sinceramente tuve que hacerle como 150 para que me quedaran bien eso está chévere oye pero es para que vean señores hizo los 50 pero hizo de más para escoger los más bonitos claro fue su primera vez también hay que ver que fue su primera vez y fue ahí que tú dijiste bueno si hago tanto de una vez lo puedo vender ahí fue que realmente Dios me dio la oportunidad y se fue regando la voz y todo el mundo mira pues hazme brown y que más tú haces empezó a hacer los muffins de avena y ahí fue como que empezó a surgir diferentes tipos de ideas diferentes postres y que haces te vas con la promoción de boca en boca que muchos negocios empiezan así es que el mejor es exactamente primero el servicio al cliente Kishi transformaste tu casa en una cocina mi casa mi comedor la sala hasta los perros estaban siempre llenos de harina es para que vean es para que vean cómo es el proceso señores no es que primero se echabó su mamá mami mami yo mami necesito ayuda ahí invadiste esa cocina y después convertiste tu casa en tu taller que siempre todavía necesito ayuda por favor necesito hacer tanto y yo ay nena tú te metes en tantos revolucion yo jamás yo siempre estoy metida en revolucion esto lo hace con tu mamá este negocio o sea mira ella me ayuda mucho no seguramente pero si cuando tengo eventos grandes pues sí porque a veces damos a talleres o eventos que tenemos que hacer dos mil tres mil wow mami que vas a hacer el fin de semana para llevar todas las cosas para allá Jennifer empezaste a darte a conocer con una actividad para una persona diabética o sea que empezaste ya ayudando a alguien te grabaste ya le eché empezaste a hacer esto ¿de dónde viene entonces de hacer el libro? ah y entonces pues realmente pues por situaciones personales que pues lo que hago siempre trato de de mantenerme enfocada en algo y pues estaba pasando por varias situaciones y me motive y yo bueno pues yo puedo también ayudar a diferentes personas a seguir haciendo lo de los postres y que vean que realmente hay un balance en la vida y que puedes dar de los gustitos ¿verdad? sin engordar y lo hice más con el propósito de las personas también diabéticas pues mi familia mi abuela que pasó por muchas situaciones también que le daban esos bajones yo dije Dios mío y ella decía yo quiero comerme un postre y no puedo y yo tranquila yo te voy a ayudar y ella es una de las que siempre está mira cuando vas a traerle el brownicito el bizcocho de zanahoria y ahora somos cinco más aquí para que sepa se añadió se añadió se añadió esto y escribir un libro Jennifer es como sentarse en la computadora como si estuviera chateando contigo misma tirar tus ideas hacer un libro no es fácil imagínate hacer un libro de recetas porque es un no es que tú puedas copiar una receta tienes que hacerla con tus ingredientes claro más entonces tienes que probar para que te queden las medidas exactas para que cualquier persona lo pueda hacer que eso es lo hacía una vez dos veces tercera me arrochaba y decía no voy a hacer esto volví a enfocar y yo vuelvo de nuevo ahí está mi gente si te quita si te quita eso no es escribirlo ya ser consistente como lo hice como lo hice es mantener la batalla en dirección a lo que quieres lograr porque si te quitas por la primera frustración o por la segunda o por la tercera o por la cuarta o la quinta pues no pasa nada no pasa nada es uno seguir enfocado y dije no yo voy a seguir y volvía y decía Dios mío porque no me salto todavía estoy luchando con el de el de muffin de maíz a que no lo voy a lograr este año a que no te pones este fin de semana a hacer treinta y traerlo acá los feos los traes para acá en algún momento Jennifer para los que están escuchando que tienen la misma ¿verdad? una idea pensaste en quitarte yo creo que es algo un pensamiento normal que todo el mundo en algún momento lo va a pensar pero es como que siempre la persona debe creer en uno mismo yo soy bien ¿verdad? bien devota siempre con mi fe bien alto siempre oro mucho y digo bueno señor este pongo esto en tus manos si tú quieres que yo siga con esto pues no me lo quite de la mente y soy persistente y sigo y sigo y sigo hasta que pues eso te iba a preguntar ¿cuál es la parte más difícil de tu emprendimiento? mira este adicional de pues que es algo de postres que es algo difícil ¿verdad? porque no es como que hacer alguna receta que viene en una cajita que cualquiera lo pueda hacer es como que tú poder llegar a que le guste a muchas personas porque siempre hay gente que no le va a gustar y luego hay otra gente que le guste pero como es algo que tú quieres que sea para todo el mundo pues tú no te puedes enfocar solamente en personas diabéticas nada más porque esto es para realmente para todo el mundo para lechones como nosotros dilo así para lechones como nosotros una de las de verdad como decía Dios mío pero este como yo puedo hacer crear para que a mi mamá le guste a mi papá o otra persona normal quien está acostumbrado a comer postres saludables no se den cuenta y eso era uno de los problemas cuando yo abrí mi local yo le decía mira si son postres sin azúcar la gente decía el gran reto yo digo no vamos a decir que son sin azúcar vamos a quedarnos callados te quedas con el nombre mira sabe que esos postrecitos son sin azúcar le dije sin azúcar y efectivamente y ahí fue que nos dimos a conocer en serio sin azúcar porque la mente es poderosa tú lees a la persona que son sin azúcar Jennifer tiene un local Jennifer exacto a eso iba o sea saliste de ahí empezaste a hacer por una necesidad que te pidieron y ahí salió la idea y dijiste cuéntame debo hacer escribir un libro el libro vino antes del local el libro vino después del local ok cuéntame cómo fue dijiste déjame hacer entonces el local porque ya tengo mi casa que tengo el pobre perro que ya no el perro es negro está blanco el perro es negro es blanco ya este perro le voy a poner le voy a poner harina al perro le voy a poner de harina al perro porque ya si le dice al perro sacudete aquí porque ya se llama muffin el perro se llama muffin se llama biscuit biscuit mira entonces dijiste pues mano tengo que buscar un espacio cómo fue eso pues mira por eso te digo todo viene a su tiempo y cuando Dios quiere eso fue también como una oportunidad que pues yo antes trabajaba en un gimnasio y me empezaron a ofrecer mira tú que estás haciendo un par de cositas las comidas y estás haciendo los postres te interesaría como que comenzar algo nuevo pero comencé en un gimnasio como una cafetería pequeña pequeño todo bien pequeño te cogiste la cafetería de gimnasio si te imaginas yo utilizaba las planchas esas que vienen bien pequeñas las arroceras hasta los muffins que son como unas máquinas bien pequeñas los hornos bien pequeños ahí es que yo hacía todo maquinitas pequeñas que a veces me decían pues cien postres y yo se devolvía dos semanas bueno me tardaba casi todo el día pero así comencé yo hacía lo de la repostería cogía las órdenes hacía los delivery volvía me levantaba el otro día ¿cuánto tiempo estuviste en la cafetería de gimnasio fue un año y ahí entonces fue que surgió la oportunidad de tener entonces el local y buscaste te tiraste por ahí a buscar locales por ahí para abajo no nuevamente se me dio la oportunidad y me ofrecieron el local escuchen esto escuchen esto cuando algo es bueno sigue regando y te digo Dios tiene el control de todo y te dice ¿dónde es el local? en Plaza Acapara Shopping Center en Guaynabo ahí a las órdenes en Plaza Acapara y abrimos los siete días que no hay excusa de no comer saludable no por eso no Jennifer es que no hay excusa que está aquí al lado a las siete vamos a ir precario y vamos para allá a que no vamos ahora mismo ay que reto ay que reto ay que reto yo que estoy aquí en ayunas y vendo hamburgues pero con carne y madera vendo pizza de coliflor lasaña toda en baja en grasa Jennifer ¿por qué no viniste antes? ¿por qué no viniste antes? o sea yo aquí que llego en mayo todos los días lo bueno es que vamos a comer y no vamos a sentir ese pecado de que estamos ay que me estoy comiendo un postre a la larga esa palabra que todo el mundo la usa y ahora está hasta en hasta en de verdad está en el papel de baño el papel de baño keto ¿qué es keto? en verdad ¿qué quiere decir keto? mira eso es una alimentación cetogénica ¿qué quiere decir? es una alimentación no ketogénica entonces ¿por qué no se llama ceto? bueno pues ahí hay que verificar buscar más información pero es una alimentación alta en grasas grasas saludables porque aquí hay un error y una controversia que tú ves a todo el mundo comiendo grasas y mira y a veces me dicen mira me comí un pollo frito porque es pollo pero si es frito tiene grasa pero no es igual la grasa saturada la transpar y grasa saludable así siempre la que sabe bien rica es la que no es lamentablemente tienes razón pero con la comida de Jennifer no pasa eso se ve rica y esa es exactamente oye que las grasas transforman tu cuerpo de la manera equivocada equivocada y entonces pues si la persona es una alimentación baja en carbohidratos que regularmente la persona puede comer de 25 a 50 gramos máximo mayormente son vegetales y vegetales verdes todo es pina cabro colespar o habicholas tiernas pero ¿cuál es el problema de esto? que las personas empiezan a comer mucho grasa empiezan a bajar de peso claro pero entonces no ven que hay que tener mucho cuidado porque entonces empiezas a aumentar la grasa corporal y la masa corporal va bajando ¿cuál es el problema de eso? que empiezas a ver flacidez la cara se va viendo como que un poquito más deslacrada por eso es importante hacer ejercicio y hacerlo con una persona que sepa un nutricionista para que lo hagas de acuerdo a tu cuerpo las calorías que tienes que comer por eso es una grasa una cantidad de grasa una pregunta así como tú me ves ahora flaquita ¿yo puedo hacer la keto? claro que sí todo el mundo la puede hacer pero es una cantidad de macronutrientes específicos porque todo el mundo empieza a hacer una alimentación ahí al garete y tiene que ser una cantidad de calorías proteínas hay que ir al nutricionista para que te diga que es lo que una persona que sepa porque acuérdate que tú no puedes comer la misma cantidad que yo porque a lo mejor tú haces más ejercicio tu metabolismo está más activo el metabolismo está más lento o sea que hay muchas cosas Jennifer empezaste tu negocio hiciste el libro porque me imagino que dijiste tengo que 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 de ahora conocer mi conocimiento mío tengo que darse a la gente para que de verdad aprendan en el libro salen recetas o es solamente el libro donde tú explicas lo que hiciste no el libro solamente es de recetas de recetas salen de comida y también de postres y después hiciste otro libro si que es el que está ahora que está ahora de promoción ok como se llama este ese es el libro de recetas quieto el libro de recetas quieto el primero es de las sin azúcar que pues ahí utilizamos diferentes tipos de harina de almendra también de integral y donde se consiguen los libros pues a través de este amazon en el local de plaza caparra en guaynabo en walgreens walmart o en las librerías booksman pues está en todos lados también tiene un taller que es el taller de postres yes eso es el 29 el 30 de abril para 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 libro local taller de los meal preps de hecho yo sé de Jennifer y su página por ese taller de los meal preps que no lo fui a coger pero lo quiero coger eso es lo de las comidas porcionadas ah cool eso me lo han pedido muchas veces pero ya poderlo darlo como para junio o julio tú puedes explicarnos a nosotros y para los que están en la aplicación AI Life Network que nos están viendo mire señores no es un puñito cuando dicen un puñito de arroz no es un puñito así con dos manos es un puñito chiquitito ok ok para que sepan eso que ella dice de cantidades o sea no es el chuletón ok es un pedazo yo siempre utilizo algo bien básico para todo el mundo mira aquí la mano la palma de la mano aquí te lo dice todo la cantidad de proteína es la palma de tu mano ok los carbohidratos el puño ok y aquí entonces está el aderezo el dedo me asustó el dedo me asustó aquí está lo del aderezo ahí está el ketchup la grasa viste que lo puedes utilizar para todo sí, sí, mira aquí está la grasa mira pero mi dedo está mirado te llena el dedo de ranchi no, pero por ejemplo el aderezo mira Jennifer mi dedo está mirado tengo un problema aquí mira mi dedo está mirado y Fred y cuál dedo cuál dedo el primero la grasa ya tú sabes que te dicen que es lo máximo una cuchara por ejemplo si vas a utilizar la mantequilla maní una cuchara el aderezo supone que sea como el dedo índice que es lo que pasa que la gente entonces te empieza a utilizar un montón y si viene un potecito ahí de aderezo fuá no es tan poco como que yo mira pero mi dedo está para atrás sí, adiante y el próximo yo tengo dos dedos uso los dos esto pues básicamente se supone que sean para los vegetales y dónde están los brownies no, eso es después espérate yo no puedo hacer eso los vegetales el brownie puede ser el bíceps completo en estos tres son los vegetales los vegetales mi problema es lo que quepa en tus tres dedos un medio o un tercio mira para allá para que usted sepa cómo se aprende señores no hay excusa si no tienes medidor claro las medias tazas 4 o 5 onzas esto es media taza aquí lo de los vegetales un tercio oye vamos vamos a una pausa vamos a una pausa para y continuamos aquí con Jennifer para cerrar con ella vamos a una pausa y continuamos porque esto está súper interesante mire de los de Wiffle a ver cuáles son más grandes yo quiero de la mano de Wiffle yo quiero comer de la mano de Wiffle un vacilón cool se pasa chévere pero no te carga cómo hace falta en las mañanas alternativa fresh 99.9 esto es lunes a viernes los frescos de la mañana sabemos que Ross invierte en el Evo ya sabemos